Aproximadamente 18 años, nosotros contábamos con el agua potable. Mientras la bomba estaba bien, nosotros teníamos agua. Pero llegados el momento, se arruinó la bomba. Ya empezó el calvario de nosotros. Entonces, desde ahí arrancó la historia de nosotros poder venir y reunirnos como colonia, como vecinos, y ir a solicitar a la municipalidad los servicios. Para nosotros es una bendición de que el alcalde nos haya tomado en cuenta. Hoy se ha llegado y para nosotros es un éxito. Pues la verdad es que los beneficios que se obtienen no solamente es para este sector, sino es para en sí toda la población, más que todo la parte baja también, que es beneficiada con el servicio de que empiece a funcionar el pozo. Y nosotros de este sector, denominado Los Jocotales, somos beneficiados con el servicio que se nos va a brindar a cada persona. Le doy gracias al consejo, a la municipalidad, que nos pudo atender para poder tener nosotros nuestro vital líquido, ya que todos necesitamos de ese beneficio, ¿verdad? Y algunos han, ahí sí que recibido la papelería, pero no la han tomado en cuenta. Cambio, la administración de ahorita, ¿verdad? Nos pudo tomar en cuenta. Y eso es un gran beneficio no solo para nosotros, ¿verdad? Sino que para generaciones que vienen adelante, para que ellos ya tengan su vital líquido aquí en la colonia. ¡Gracias! ¡Gracias!